Con este WhatsApp Plus vas a poder modificar prácticamente todo, desde entrar en modo fantasma para que nadie pueda saber que estás conectado, cambiar los diferentes temas y personalizarlo con cualquiera de estos, dándole tu propio estilo, incluso vas a poder cambiar fuentes y emojis al mejor estilo de iPhone, cambiar también el estilo de los íconos para colocar cualquiera de estos y por supuesto funciones como descargar fotos que nos envían para ver una sola vez, historias, mejorar la calidad de nuestras publicaciones, de nuestros estados, entre muchísimas otras funciones. Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jesús Núñez para aquellos que aún no me conocen y como vieron en el título y en la miniatura, hoy les traigo lo que es la última actualización que acaba de salir de WhatsApp Plus, en este caso la versión de JesseMods. Como siempre no me voy a enrollar mucho, solo si les gusta este video recuerden que me pueden dejar un buen like, suscribirse y por supuesto comentar si les queda alguna duda o alguna pregunta de esta actualización. Pero bueno, para descargarlo es muy muy sencillo, lo único que tienen que hacer es irse a la descripción de este video o al primer comentario donde les voy a dejar un enlace a mi página web y más exactamente a este artículo. Como pueden ver aquí está la versión 1.2.1 de WhatsApp Plus, por aquí hay un poco más sobre la aplicación, de qué trata, las cosas que trae, también por aquí van a encontrar nuestro canal de Telegram donde estamos compartiendo aplicaciones constantemente, así que bueno, también los espero por ahí, pero en este caso el botoncito que nos interesa es este de descargar. Lo pulsamos y aquí vamos a esperar a que se generen los enlaces en la parte de abajo, como pueden ver aquí aparece tanto el WhatsApp como el activador que nos va a servir en el caso de que lo instalemos desde cero. Recuerden que este video es para las personas que ya tienen instalado el WhatsApp Plus, sin embargo a continuación voy a subir también otro video enseñando a instalarlo desde cero. Este video también va a estar por ahí en la descripción del video, así que bueno, simplemente vamos a pulsar donde está el WhatsApp y aquí vamos a esperar 5 segunditos a que termine esta cuenta atrás y vamos a darle obtener vínculo. Así de sencillo, ya tenemos aquí nuestro WhatsApp, vamos a descargarlo y si por alguna razón les aparece algún letrero de que puede ser dañino, como en este caso, vamos a darle descargar de todos modos. Como siempre, estas aplicaciones normalmente yo las pruebo antes de hacer los videos, son aplicaciones que utilizo constantemente, entonces no vamos a tener ningún tipo de problema. Y bueno, una vez que ya haya terminado la descarga, simplemente lo vamos a pulsar y como ya lo tenemos instalado en nuestro dispositivo, nos va a aparecer la opción de actualizar. Vamos a actualizarlo encima de la versión que ya tenemos, tal cual como lo acabo de hacer y cuando lo abrimos, ya tenemos nuestro WhatsApp Plus en su última versión. Como pueden ver, aquí ya nos salta el letrerito y si nos vamos acá a Plus Configuraciones, tenemos todos los ajustes. Como mencionaba al principio, tenemos por ejemplo temas, los cuales vamos a poder descargar e instalar y son todos estos que tenemos por aquí. Por ejemplo, este simplemente le damos Instalar, le damos Aceptar y una vez que se descargue ya se instala. Por otra parte, si a ustedes también les gustan los emojis al mejor estilo de iPhone, vamos a venir a las configuraciones y aquí en la parte de Universal, en Estilos y Apariencia, nos vamos a encontrar con los emojis estilo iOS y desde aquí los vamos a poder descargar. Por otra parte, vamos a poder cambiar el ícono y colocar cualquiera de estos. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, este y como pueden ver acá en la pantalla principal, ya se aplicó. Este WhatsApp trae demasiadas funciones interesantes, como por ejemplo, poner un video en el fondo de la conversación, poner la foto de perfil como fondo de la conversación también, opciones de privacidad y muchas cosas más. Así que bueno, si quieren un video más detallado sobre WhatsApp Plus, los voy a estar leyendo en los comentarios. Creo que ya le he ido unos un par de veces, así que vamos a traer ese video. Y bueno gente, no siendo más por ahora, espero que disfruten de su aplicación. Si les gustó el video, recuerden que me pueden dejar un buen like, suscribirse y por supuesto comentar si tienen dudas o preguntas. Y bueno, no siendo más por ahora, yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!